Pues quiero buscar las mejores oportunidades ahorita que pues me está hablando mucha gente para las tocadas, muchos promotores, muchos empresarios, entonces ahorita estamos planeando muchísimas cosas buenas, muchísimas, muchísimas, muchísimas cosas estamos planeando, estamos planeando cantar en los teatros, en los teatros y llevarles pues un buen show con banda ya, aunque yo no gane ni un pesito y no me toque mucha feria a mí, yo prefiero traer banda, cantarles con banda una hora y cantarles con requinto y con el norteño otra hora. Ya no les voy a cantar una hora, ya les voy a cantar dos horas. A ver güey, miéntame un solo promotor que te esté, llame y llame para las fechas, porque cabrón, yo tengo otros datos, por lo que yo sé, nadie te quiere dar trabajo güey, vas por puertas y eso porque estás de pinche rogón, tú eres el que hablas, así que no vengas con mamar y luego dice, aunque no gane mucho, pues si no ganas nada cabrón, no metes gente y luego nos amenazas que ahora vas a tocar dos horas güey, no mames, si no te aguantan una hora, imagínate dos güey, pero nomás te gusta gastar el dinero a lo pendejo cabrón, la neta, porque, pues de las tocadas no sale güey, no sé dónde vas a sacar para pagar, o sea, que me toque poquito, no te toca nada güey, sales poniendo como las gallinas cabrón, ya deja de hacerte chaquetas mental, estás bien pendejo.